En el caso de conmemorarse este 13 de diciembre, el Día Nacional del No Vidente, el jefe del servicio de oftalmología del hospital Francisco Moscoso Pueyo, alertó sobre las causas de la pérdida de la visión. Wilfredo Rivas indica que entre un 75 a un 80% de los casos de ceguera son prevenibles o curables. Es por esto que llama a acudir al menos cada 12 meses al profesional de la salud especializado en el cuidado de los ojos y el sistema visual. En medio de la situación que se está viviendo actualmente con esta pandemia, tendemos a descuidar algunas de esas enfermedades que necesitan una atención constante, como son el glaucoma, la diabetes, que provoca retinopatía diabética y que requieren un manejo multidisciplinario de muchos especialistas. El oftalmólogo del Moscoso Pueyo destaca que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, unos 1.300 millones de personas tienen alguna deficiencia de la visión y de estos aproximadamente 36 millones son ciegos.